¿Esta está genial? ¿Esta? Sí. Sí, parecen solo rayones y p*** en un fondo blanco. Cuando creces, descubres que así es la vida. Está llena de rayones y p***. Y violencia en un vacío. Zik era novio de mi hermana. Él era el hombre. Debes masturbarte antes de ir a c*** a una chica. Me masturbé antes de recogerte. Debes estar preparado. No sé dónde c*** terminaremos. Y me hacía sentir como hombre. C*** sea. Sí, hice un home run. ¿Quién lo beberá? ¿Qué le pusiste? Whisky, cerveza, jarabe para la tos y... Xanax y... Maldición. Lito. Ese es mi hermano. Conoces a un chico y en ese momento no tienes idea de que aparecerá frente a tu casa todos los días... ...por el resto de tu maldita vida. Estás en la preparatoria. Deberías hacer amigos de tu edad. Me gusta pasear con Zik. El fin de semana en casa de Paul. De lujo. ¿Por qué no vendes mi hierba en la fiesta? ¿Qué? ¿Piensas que solo llegaré a la fiesta y todos querrán comprarme drogas? Llámame loco. ¡Están listos para festejar! Actúas como un idiota con esto, ¿bien? Esa chica tiene como 16 años. Nick, tengo 16. Exacto. ¿Qué? Oye, no, no, no. Los chicos cometen errores. Ese es el punto de ser joven. Creo que llegó la hora. Pero, ¿qué? ¿Permanentemente te escribiste Dios lengua en tu piel? ¿Qué demonios significa? Ay, por Dios. Por fin adolescente.